Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que Adela Noriega está a punto de confirmar lo que todos sus fans ansían. Tal parece que era cuestión de tiempo y Adela haría telenovela con TV Azteca. Una de las protagonistas de las noticias que más dieron de qué hablar en 2017 fue Adela Noriega, quien con una foto de su supuesta cuenta de Instagram, anunció su regreso a la televisión, pero lo que más llamó la atención fue su aspecto, ya que aparecía con varios kilos de más. Más tarde una de sus amigas contó la verdad sobre esta situación y el público se desilusionó, pero varios meses después de que todos estuvieron alerta sobre algún nuevo proyecto para Adela, parece que finalmente ocurrirá. Y es que Noriega estaría a punto de ser otra vez la estrella de las telenovelas o incluso de alguna serie, ya que fue vista en nada menos que la competencia de Televisa, TV Azteca, y no precisamente para salir a distraerse. En el programa radiofónico Fórmula Espectacular se dio a conocer que Adela en breve podría confirmar su retorno a los melodramas. Llegó en una camioneta negra con dos custodios aparte del chofer, y fue muy sigilosa, se ve un poquito pasadita de peso, pero estuvo ahí como una hora platicando con el señor y la señora Ana Arcelia Urquidi, pues yo supongo para una telenovela o se ríe, comentó el reportero Gabriel Cuevas en el emisión. Sobre el aspecto de la actriz mexicana, quien causó furor en telenovelas como Fuego en la sangre, Amor Real o El Privilegio de Amar, el reportero recalcó. Me dijeron que se ve de la cara super joven, obviamente pasadita de peso porque ya no es flaquísima. Esta información ha sido revelada a tan solo unos meses de que se diera a conocer que la actriz prefería estar alejada de los medios, y que vivía en Estados Unidos disfrutando de su vida como empresaria. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.